Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de mi canal de YouTube y en esta ocasión vamos a hablar de espiritualidad. Vamos a adquirir, vamos a coger todo el conocimiento que nos transmite la sabiduría espiritual y vamos a aplicarlo de forma práctica nuevamente a nuestra vida, a nuestro propio crecimiento personal y sin duda vamos a intentar, vamos a conseguir dominar nuestra mente. Lo más difícil seguramente el reto más complicado que tenemos los seres humanos aquí en la tierra es dominar o al menos saber, saber llevar nuestros pensamientos, nuestras emociones, saber controlarlos o al menos que no sean ellos, que no sean ellos los que nos dominen a nosotros. Mi nombre es Luis Garre soy instructor y formador de cursos online, también soy autor de libros para el crecimiento y el desarrollo personal y espiritual y voy a hablarte de cómo dominar tu mente. La sabiduría espiritual y el conocimiento espiritual nos dicen que nosotros somos algo más que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestros pensamientos y que nuestras emociones. Nosotros somos un ser espiritual de luz, energético, que se encuentra viviendo una experiencia terrenal aquí en esta vida física. Sin duda esto es creíble para estas personas, para las personas que creen en la sabiduría espiritual, en que hay algo más allá que esta vida física, que somos algo más que nuestro cuerpo y nuestra mente y por supuesto también están las personas pues que son totalmente incrédulas, que no que no creen que haya nada más, que somos lo que lo que somos, que después de esta vida no hay nada más y todo absolutamente cualquier opinión, por supuesto es respetable, pero sin duda si nos paramos a analizar, si nos paramos a cavilar lo que nos dice la sabiduría espiritual, la forma en la que nos aconseja y nos recomienda vivir nuestra vida, vamos a encontrar tanto para las personas que creen en esa espiritualidad como en las que no creen, vamos a encontrar sin duda herramientas inteligentes, eficaces y que nos van a ayudar de una manera u otra a mantener, a vivir una vida mejor. La sabiduría espiritual nos habla y nos dice que nosotros no somos nuestra mente, que nosotros somos algo más, somos ese ser que hay detrás de lo que pensamos, detrás de nuestra mente pensante, de nuestro cuerpo físico, ese ser que observa y que tiene consciencia de todo lo que piensa, de todo lo que observa. Tiene su lógica realmente porque si nosotros llegamos a tener consciencia de lo que pensamos, llegamos a darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos cuando estos son positivos y cuando estos son negativos, tenemos consciencia de nuestras emociones, de lo que sentimos en cada momento, tenemos consciencia de nuestra mente, realmente tiene su lógica el hecho de que el conocimiento y la sabiduría espiritual nos diga que lo que debemos de hacer para controlar nuestra mente o para que ella no nos controle a nosotros dentro de esta vida física, es desapegarnos completamente de nuestra propia mente, dejar de identificarnos con lo que pensamos, con nuestras emociones y con nuestra mente. Si hacemos este ejercicio, sin duda, lo llevamos a la práctica en nuestra vida, pues veremos que cuando llegan estos pensamientos, los pensamientos perjudiciales, los pensamientos negativos, las emociones adversas, las que nos perjudican, las que nos mantienen limitados en nuestra vida, las que no nos dejan avanzar, las que nos controlan a través del miedo, del sufrimiento y del dolor, cuando dejamos de identificarnos, de saber que nosotros no somos esos pensamientos, que nosotros somos algo más, somos ese observador que observa sus propios pensamientos, sus propias emociones, pues aprendemos a desapegarnos de ellas y por lo tanto a estar por por encima de ellas, a que no nos dominen, a que seamos nosotros los que controlemos la situación y cuando no sea así, cuando no la estemos controlando, al menos sabemos que esas emociones no somos nosotros, van a pasar, va a terminar ese proceso, ese bache, van a llegar otros pensamientos porque como bien sabéis, los pensamientos vienen y van, tanto los buenos como los malos, lo importante es de nuevo darse cuenta, ser conscientes y no anclarse a los pensamientos negativos ni a las emociones tóxicas que todos en algún momento hemos sentido. Cuando adquieres conciencia de tu mente y sabes que tú no eres tu mente, te desapegas de tu propia mente, comienzas de verdad a dominar la situación, a dominar tu vida, porque a tu mente pueden llegar pensamientos y van a seguir haciéndolo a lo largo de toda tu existencia, porque es así, el proceso en la vida física, en nuestra mente, es un proceso continuo de pensamientos que nunca para, que como ya sabéis vienen y van en nuestra mente, pero que dejamos de tomarlos tan en serio de identificarnos con ellos, de creer que somos ellos y por lo tanto nos ponemos un escalón por encima de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Las divagaciones mentales siguen estando ahí, los dilemas mentales como te digo, las emociones vienen y van, las buenas, las malas, tenemos días buenos, días malos, pero llega el momento en el que nos desapegamos y así lo que estamos consiguiendo es evitar que nos dominen, evitar que dominen nuestra vida y que nos perjudiquen y nos limiten. Comenzamos a fluir con nuestras emociones, tanto las negativas como las positivas y comenzamos a fluir con nuestros pensamientos y esto sin duda es beneficioso para nuestra vida. Cuando tenemos, cuando sentimos emociones positivas por algo que ocurre en nuestra vida o por algo que conseguimos, por algo que deseamos y que finalmente alcanzamos, pues como todos sabéis llegan esas emociones a nuestra mente, esas emociones positivas, pero nosotros volvemos, aunque sean emociones positivas, volvemos a desapegarnos de esas emociones, volvemos a saber que no somos nosotros esas emociones que solo son fruto del momento, de lo que está ocurriendo, en este caso algo agradable, algo positivo, pero al desapegarnos nuevamente de estas emociones, que no quiere decir que no las disfrutemos, por supuesto que hay que disfrutar esos instantes de felicidad, esos instantes de logro, de éxito, pero sin apegarnos, sin creernos que nosotros somos ese éxito, esa emoción positiva que estamos sintiendo. Es así como vamos a conseguir pues mantenernos siempre en guardia, no caer en la pasividad, no caer en el conformismo, no caer en el estancamiento y querer siempre seguir creciendo, ¿vale? Sería algo así como no creernos en nada, nada especial, aunque hayamos conseguido logros importantes. Esta es la mejor manera de crecer personalmente y por supuesto también profesionalmente. Es la forma en la que vamos a seguir aprendiendo durante toda nuestra vida y la forma en la que vamos a seguir manteniendo esa humildad que no debemos de perder nunca, incluso cuando nos sintamos pues triunfadores de nuestra vida. Igual, ocurre con nuestras emociones negativas, cuando estemos sintiendo emociones de tipo negativo por cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestra vida, cualquier contratiempo o cualquier adversidad, tampoco nos vamos a identificar con estas emociones porque nuevamente vamos a saber que nosotros no somos esas emociones, somos como te he dicho el observador que observa, el ser que es consciente de lo que está sintiendo y por lo tanto vamos a saber que son emociones puntuales que vienen a consecuencia de esa situación concreta que está ocurriendo, en este caso negativa, en nuestra vida y que debemos de atravesarlas, debemos de sentirlas porque no se trata de evitarlas, no se trata de mirar para otro lado, de rechazarlas, se trata de atravesar esas emociones para poder aprender la lección que nos está dejando esa situación, esa experiencia de vida que está ocurriendo y seguir nuevamente avanzando sin anclarnos en ningún estado depresivo, en ningún estado de tristeza, de bajo autoestima. Nuevamente vemos que el hecho de no identificarnos, de sabernos que no somos nuestras emociones, es algo positivo, es algo que nos ayuda a crecer y a mejorar durante nuestra vida. Es así como no te vas a rendir ante los obstáculos inevitables de tu vida que van a llegar y mucho más cuando estás pretendiendo cosas, cuando estás intentando lograr metas, objetivos importantes, es así como no te vas a abatir ante un fracaso puntual, ante un rechazo, ante algo inesperado, que paralice tu momento de crecimiento o ese objetivo por el que estás luchando y es así como vas a saber que el tiempo va a volver a poner las cosas en su sitio y vas a poder continuar creciendo y tratando de ir a por la vida que deseas. Esta es la mejor manera de aprender, la mejor manera de aprender el estoicismo, la mejor manera de aprender la resiliencia y la mejor manera de hacerte una persona, un ser humano, un ser espiritual, constante, disciplinado y perseverante en todo lo que te propongas. Es así como no serán tus emociones, no serán tus pensamientos y no será tu mente quien domine tu vida, sino que serás tú ese ser que se encuentra detrás, que se encuentra observando lo que piensa, lo que siente y a su propia mente. Cuando dejas de identificarte con tus pensamientos es cuando realmente estás siendo consciente de tu verdadera esencia, de tu verdadero ser espiritual, de tu verdadera energía. Esta es la mejor manera sin duda en la que puedes dominar tu vida, en la que puedes controlar tu mente y la mejor manera en donde vayas a sacar realmente ventaja en aquello que te propongas en la vida. Estas eran las recomendaciones que quería ofrecerte en este vídeo, quería hablarte del desapego a tu propia mente, a tus propios pensamientos y a tus propias emociones y quería hacerte ver de que cuando te sientes realmente algo más que tu mente es posible controlar, es posible dominar la partida en el juego de la vida. Así que sin más me despido hasta el siguiente vídeo en el que vamos a seguir hablando de demás formas de desapego, no solo a nivel mental, sino como irás viendo a otros niveles que te iré contando en los siguientes vídeos. Así que sin más, un saludo y hasta la próxima. Gracias.